Hoy no sé por qué Te empecé a extrañar Y por donde miro Encuentro recuerdos de ti Y casi lloré Sintiéndote solo Perdido en caminos Que un día te alejaron de mí Y me pregunto dónde estás Que piensas que fue de ti Y si alguien más te pudo dar Lo mismo que yo te dije Hoy no sé por qué Vuelvo a recordar Los días felices Que el tiempo detiene su andar Y me pregunto dónde estás Quisiera volverte a ver Tener otra oportunidad De amarnos igual que ayer Y me pregunto dónde estás Si acaso pensaste en mí Si has conseguido olvidar La magia de amar así Cada vez más Cuando luego del amor Nos amamos otra vez Fuimos como el fuego salvaje Que todo en su paso Que todo en su paso Es razón Y solo quedaron cenizas En mi corazón Estas nueve Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.